Bueno, ya estamos en la zona de juego con Luis Omar Morales, ya por poco no alcanzas, pero aquí estás ya, Luis. Sí, justo a tiempo, pero no estamos. No, 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 además tenemos una entrevista, ¿no? Platícanos. Sí, 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 una entrevista, pues, bastante importante, ¿no? Justamente tenemos en la línea telefónica a Jonathan Villegas, entrenador guanajuatense, él, pues, ha estado los últimos años como entrenador asistente del equipo de abejas de Guanajuato, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, es entrenador del equipo femenil Mieleras, de la Liga Femenil, de la NDP Femenil, y aparte también es entrenador del equipo representativo de la Universidad de Guanajuato, porque cobra importancia justamente el día de hoy. Bueno, él se volverá a concentrar con la selección mexicana, ahora que participará en el Preolímpico, en julio próximo, allá en Turín, Italia, justamente para buscar su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Omar, pues, primero gracias por esta llamada, y aquí, platicando un rato de los planes que vienen. Bienvenido, Jonathan, a hablarnos de Cuellar, y gracias por aceptarnos la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por difundir este bello deporte que es el básquetbol. Claro que sí, Johnny, bueno, también, más que aparte, ¿no?, del personaje que es Johnny, también un gran amigo, un saludo hasta allá, hasta México. Johnny, pues, viene esta nueva aventura, ¿no?, ya estuviste trabajando con la selección mexicana, con Sergio Valdeolmillos, con su asistente Ramón Díaz, durante el Preolímpico, el FIBA Américas, que se disputó el año pasado, entre agosto y septiembre, en donde, bueno, pues, México se quedó un paso, ¿no?, de conseguir el pase directo a los Juegos Olímpicos de Río. Ahora viene el Preolímpico, en julio próximo, allá en Turín, Italia. Y, bueno, pues, platícanos cómo, pues, cómo se da esta nueva experiencia, y más o menos cómo va a estar, pues, el plan de trabajo, ¿no?, con Sergio Valdeolmillos de cara al Preolímpico. No, pues, mira, este, sí, ya aquí empezando a trabajar nuevamente, ya, este, un poco más, este, fácil, a comparación del año pasado, que era nuevo, y que, pues, tenía que ver, y qué era lo que necesitaba Sergio, este, y, pues, ahorita ya estamos empezando a concentrarnos, el 15 de este mes, este, empezaron a llegar los jugadores y el staff técnico, este, queremos hacer un trabajo antes de que, Sergio llegue a finales del mes, queremos hacer un trabajo antes para que los jugadores estén 100% físicamente, y, este, trabajar con los jugadores que vienen saliendo de lesión, trabajar un poco más con los jugadores que, que no tuvieron mucho tiempo en cancha en, en sus equipos profesionales, y, este, y, pues, ese, ese es el objetivo de estos 15 días, para que cuando llegue Sergio podamos, este, empezar de lleno en lo que es la, lo, la táctica en cancha para, para prepararnos para esta última oportunidad que tenemos de estar en los Juegos Olímpicos. Johnny, si nos puedes platicar un poco acerca de tu rol, justamente, en la ocasión anterior, y cuál sería también, justamente, el rol que, que tienes al lado de Sergio Valdeolmillos en este próximo Pro Olímpico. Pues, mira, yo me encargo de hacer el scouting, es, este, ver videos, buscar estadísticas y tratar de, de sacar la mayor información, ya sea del equipo o del equipo contrario, para, pues, planear una estrategia para, para los Juegos. Ha sido una relación muy estrecha, ¿no?, con Ramón, con, con Sergio. Sergio, bueno, pues, también ha estado muy involucrado, para, con el básquetbol, está, por ahí, tiene pendiente una clínica ahí en Guanajuato. ¿Cómo es la relación con Ramón, con Sergio, ya en el día a día, y también, por supuesto, ya el momento de, de estar, pues, pensando, ¿no?, en la, en los partidos, en la duela? Bueno, pues, la verdad que, como personas, son muy buenas personas, este, tratan muy bien a los jugadores, este, lo más importante siempre, su lema es que los jugadores son lo más importante del equipo, hay que mantenerlos bien a los jugadores para que nos podés, este, sacar de su máximo, y como entrenador, yo creo que, pues, de los entrenadores que he conocido, de los que, de los que más conocimiento tienen, y trabajadores, día con día, yo creo que el éxito del equipo es, la buena relación que se lleva, que no es como un equipo, sino es como una familia, y la otra es el trabajo diario, sabemos que, que si no, si no hay trabajo diario, este, es muy difícil competir contra, contra otros países que, pues, que nos ganan, ¿no?, en, ya sea en, en su genética, o a veces hasta la economía, ¿no?, del, del, del país, que ellos tienen un poquito más de facilidades, y nosotros tenemos que trabajar diario, no, no descansar para, para poder, este, cumplir las metas y poder competir contra ellos. Jonathan, y bueno, es un regreso del básquetbol mexicano a, a este importante escenario, que son los Juegos Olímpicos, ¿qué están planteando ustedes como, como meta alcanzable, objetiva? Yo creo que, que nosotros, la, la meta siempre de, de algún deportista es ganar, ¿no?, y tratar de, pues, de llegar hasta el, lo más alto, ¿no?, que es ese, que es ese, soñado primer lugar. Este, claro, yo creo que, como dices, el, el básquetbol aquí en México está apenas creciendo, esto es un proceso, este, queremos que sea lo antes posible, pues, sí, este, yo creo que todo, todo el mundo eso quiere, pero tenemos que, que también forjar unas buenas bases para el básquetbol, yo creo que si nosotros, este, nos dan los resultados muy rápido, a lo mejor nos forjamos esas bases, que a lo mejor pueden ser nada más ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no?, y aquí hay que formar unas bases para poder estar nosotros, cada Juego Olímpico participando. Entonces, es mucho trabajo, es mucho cambiar, mucha, mucho la cabeza, este, y yo creo que se están haciendo buenas bases, trabajando bien. Yo creo que ha sido un acierto el haber traído a, a Sergio y a Ramón aquí a México, porque son gente que le gusta trabajar, gente que busca, pues, que está buscando ahorita talentos y que quiere, que al día con día quiere ver ese crecimiento, ¿no?, del básquetbol aquí en México. Han sido también meses complicados, ¿no?, justamente lo comentabas, el regreso de, de Sergio, estuvo un tiempo Bill Kargreich, después de, de la participación de, de la selección mexicana en el Preolímpico aquí en la Ciudad de México el año pasado, ¿cómo, cómo es el ambiente en el Senar, con los jugadores, con parte del cuerpo técnico, tomando en cuenta, pues, esta situación, ¿no?, que a pesar de que parece que se aclara un poco la cuestión del básquetbol, pues, realmente no termina por, como lo comentas, ¿no?, por fijar esas bases para tener un deporte totalmente, totalmente sólido. Sí, yo, mira, yo creo que los problemas a que hay afuera siempre del básquetbol, pues, aquí internamente no se sienten, ¿no?, nosotros, te digo, somos una, una familia, estamos muy unidos, tanto el staff técnico como todo el equipo de, de jugadores, todos pensando en el mismo objetivo, y en el trabajo diario, nosotros sabemos que tenemos que estar trabajando todos los días para poder lograr ese objetivo, y yo creo que fuera de, de resolver el problema del básquetbol mexicano, pues, nosotros estamos pensando en, en ganarnos ese, ese pase a, a Juegos Olímpicos, ¿no?, que es, que es por lo que estamos aquí, y que es lo que ya estamos, lo tenemos bien metido en la cabeza. De acuerdo, Johnny. Ahorita los jugadores se están agrupando, ¿no?, ahí en el Senar, ¿cómo va a ser la preparación previa para, para la participación? ¿Hay pensados juegos amistosos? ¿Cómo, cómo sería este, este, este proyecto? Sí, pues, mira, ahorita vamos llegando poco a poco los jugadores, dependiendo de sus compromisos que, que han tenido, algunos todavía están en, en liga jugando, este, y aquí el objetivo es primero el, el centro básquet, este, en Panamá, este, estamos aquí en, en la Ciudad de México concentrado, luego vamos al centro básquet a Panamá, y del centro básquet a Panamá, pues, llega la salida a Europa, que vamos a tener dos juegos de preparación en, en Europa, y después ya, eh, 4, 4 de julio empieza el torneo de repechaje. Ok, de acuerdo, Johnny, pues, muchísimo, muchísimo éxito a la selección, por supuesto, también a ti en el plano personal, allá en el centro básquet, justamente en Panamá, también en, en Turín, y que, bueno, pues, ojalá que después de, de Turín, eh, que sería la segunda, la tercera semana de julio, pues, te tengamos por acá para platicar de toda este, de toda esta experiencia. No, sí, muchas gracias a ustedes por, por difundir el básquetbol, yo creo que es una parte esencial ahora, ¿no?, saber que es un buen básquetbol, que hay mucha gente que sigue al básquetbol, y, este, y claro que sí, regresando de estos compromisos, por allá nos vemos para seguir platicando. Que sea un buen regreso y una buena incursión a los escenarios internacionales del básquetbol mexicano, Jonathan. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Jonathan, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Lo hizo más rápidamente.